Gracias a Telefunken, usted ve las cosas como son. Las cosas son en color. Telefunken, que inventó el sistema PAL de televisión en color, ha hecho un aparato perfecto para ver el color. Telefunken, que inventó el sistema PAL de televisión en color, ha hecho un aparato perfecto para ver el color de televisión en color, ha hecho un aparato perfecto para ver el color de televisión en color. ¡Gracias!